Música Ya no podrás retenerte Con tus besos Ser un bostero de a tu cariño Ya me dieron Bueno, soy Sebas de la calle Y quería felicitar a Lacho Flamenco Por su gran labor Y por el gran trabajo Que hacen y por todo lo que nos aporta A los artistas y a los oyentes Así que nada Que todos A apoyarlos, a seguirlos Y que no falte Lacho Flamenco Nos hace falta en nuestras vidas Besos Hola, somos Doya Y mandamos un saludo muy fuerte A todo el equipo de Lacho Flamenco Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Flamenquito Y hago este vídeo Para toda la gente aficionada al flamenco Deciros que tenéis que seguir A la mejor página Lacho Flamenco Yo la llevo siguiendo ya un tiempo Y es lo mejor Así que nada La recomiendo al 100% Y os mando un fuerte abrazo Y muchos besitos Dile que yo la quiero Me vuelvo loco Si no la tengo ¿Cómo decirle Si no me atrevo Que ella es mi droga Ella es mi veneno Hola, muy buenas a todos Soy Llorano Acosta Y quiero mandar un abrazo fuerte A la página Lacho Flamenco Os mando un beso Él me dijo Papá, no Que yo me voy Correte Y en la curva mala De la carretera Nueva Todos se encontraron Para siempre Allí Hola a todos Soy Madeleine Y nada Me paso por aquí Para recomendaros La cuenta De Lacho Flamenco Podéis seguirlo En Facebook En Instagram Donde queráis Y es la cuenta Que sube por Mejor tipo de música Así que No lo perdáis Y seguirlo Un besito muy grande Hola, muy buenas Soy el Chipirón De Granada Y quiero mandar un saludo Para la página De los seguidores De Lacho Flamenco Va por ello, ¿vale? Lechonario Salchan Lechonario Sanmori Lechonario Sanmori Lechonario Sanmori Salut tout le monde Je vous fais cette vidéo Pour vous présenter la chaîne Lacho Flamenco Il n'y a que de la bonne musique Donc abonnez-vous Et un bonjour A tous les abonnés De la chaîne A bientôt Buenas noches familia Soy Tidias Y te digo una cosa Rameo Arlayo Del Flamenco Lacho Flamenco Muchas gracias por todo Y muchas gracias por la fuerza Te daré un grande beso De Francia Muchas gracias por todo Hola, soy Antonio Polo Y quería enviar un fuerte abrazo A la página De Lacho Flamenco Un besazo Bailar pegadito Con el mundo calladito Cantarnos el dolor Pa' que se vuelva chiquito Siente la llama Que arde en mi Corazón por ti El sabor de tus labios No me han dejado dormir Un saludo muy grande Para Lacho Flamenco Y su página tan grande Que tienen en Facebook Besazo familia Muy buenas a todos Soy Adrián Bachiller Y quería enviar Un saludo enorme Para la página De Lacho Flamenco Que es maravillosa Y os la recomiendo a todos Así que Un beso enorme Y os quiero Que viva la música Amor mío Por favor Hoy no te vas Yo contaría las horas De la mar Soy Elay Rodríguez Y quiero mandar un saludo fuerte A todos los oyentes De Lacho Flamenco Buen Radio Gracias por compartir siempre Un besazo No puedo explicar El que pasó Solo puedo decir Que no 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 fue tuya La culpa La culpa Es de los dos Voy a ser tan caprichoso La culpa La culpa La culpa La culpa La culpa